Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Libra, recuerda que es una lectura general, ¿vale corazón? El otro punto Libra, tienen que ser punteros para entregarte lo que es tu lectura bonus, cariño. Te recomiendo que mires lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo y entonces entregarte lo que es lectura bonus. Empezamos, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas en los comentarios de YouTube. Yo no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. Con ese correo se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo les explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. ¿Vale Libra? Empezamos, cariño. Dicen, la colaboración creativa. ¿Sabes qué siento, Libra? Es como que te falta reconocimiento, Libra. Reconocimiento. Es como que me dices, Richard, estoy acompañado, estoy rodeado de muchas personas, pero sin embargo puede ser que no piensen igual que tú, puede ser que a lo mejor de repente estas personas son un poco pasotas, le da igual si tú de repente estás cansado o cansada. El punto es, Libra, que no te apoyan. Tú no sientes un apoyo de parte de ellos o de ellas. El otro mensaje también, mi querido Libra, veo que últimamente como que te sientes un poco aislado o aislada o posiblemente me dices, Richard, hay una persona que tú crees que posiblemente se está alejando más y más de ustedes. ¿Vale? Tómalo de una forma general. Recuerda que no todo tiene que ser amor. Puede ser que para muchos de vosotros, me dice Richard, esta persona que se está alejando es un amigo, es un familiar, etcétera, etcétera. Para otros, quizás de repente es la pareja o puede ser tu ex también. Puede ser Libra que a lo mejor tu ex estaba muy pendiente, estabas de repente viendo sus movimientos, pero como que se está alejando porque noto que hay una persona que se aleja más y más y más de ti, mi querido Libra. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para Libra. Que Dios, universo, me ayude para Libra. Carta guía, carta consejo. La carta del loco, cariño, tu signo, mi querido Libra. Tienes que empezar otra vez. Cuando te dice empezar otra vez. Si a lo mejor de repente hay una persona que no se entiende bien contigo, no pierdes nada, cariño, con decir, ¡Ey tú, Pepe! ¡Ey tú, Lupe! ¿Qué está pasando? Podemos conversar, ¿vale? El diálogo, el diálogo es muy importante, Libra. El otro mensaje también. Si a lo mejor de repente en el lugar donde tú estás, Libra, ya tú notas, tú sientes que no te apoyan. Tú sientes que lo único que hacen es contradecirte. Pues entonces, cariño, ha llegado el momento de empezar una nueva historia relacionada con el trabajo, cariño, ¿vale? Ve, no te quedes en un lugar donde no te quieren, Libra. No te quedes ahí. Porque, ¿sabes por qué te digo Libra? Porque la única persona que va a salir amargadito y amargadita de esta historia vas a ser tú, ¿vale? Entonces, corazón, trata de hacer filtros, trata de buscar tu tranquilidad, tu paz mental, mi querido Libra. Si a lo mejor de repente una persona se está alejando, conversa, pregunta el por qué, el por qué. No creo que la otra parte de repente es un loco o una loca que simplemente se aparta de tu vida. Algo ha pasado aquí, ¿vale? Algo ha pasado. Pero sobre todo, mi querido Libra, también me están diciendo, tienes que empezar a centrarte porque hay un grupo de ustedes que posiblemente se lo quiere comer todo en un día. Cariño, reflexiona, medita. Yo sé que tú piensas mucho, pero hay puntos, hay puntos que se te escapan, Libra. Se te escapan, ¿vale? Vamos a ver, los impulsos sobre todo, los impulsos. Te voy a sacar lo que es signos, aparte de Libra, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Me sale un Leo, me sale Aries, Virgo, y cierras con otro Leo, corazón. O tú estás lidiando con una persona de elemento fuego, o posiblemente la historia que está vinculada a tu vida puede ser tu ex, o puede ser un amigo o una amiga, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Vamos a ver iniciales. Iniciales, corazón. Uy, se cayó, luego lo recojo. ¿Qué letra es? La letra Z, ¿vale? La letra E, la letra L, la letra otra vez Z, y la letra S. Muy bien, corazón. La otra letra, luego lo recogeré. Te ha salido tres veces la letra Z, déjame cogerlo, cariño. A ver, corazón. Tres veces te ha salido la letra Z, cariño. ¿Ves? Aquí está. Recuerda que la inicial no tiene que ser siempre su primer nombre. Puede ser que yo que sé, en medio de su apellido está la letra Z, o su apelativo también. Empieza a buscar información. Vamos a ver, cariño. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros, mi querido Libra. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el Universo te quiere entregar, ¿vale? Tú solamente déjate llevar, Libra. Imagínate que eres una hoja seca que se deja llevar por el viento, ¿vale? Tienes que estar muy receptivo, muy receptiva. Porque si tú dices, Richard, yo no creo nada de lo que sale en el palo de lluvia. Pues entonces, cariño, la lectura no es para ti. Tienes que buscar algo que tú creas, que tú creas, Libra, ¿vale? Porque si no lo bloqueas, lo bloqueas, cariño. La fe mueve montañas, mi querido Libra. Que Dios y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude para mi Libra. Y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude. Muy bien. Cariño, siento que muchos de vosotros, posiblemente la persona que tú recuerdas, o la persona que está en tu mente o que está vinculado con tu historia, puede ser una persona del elemento agua, inclusive también otra persona del elemento aire. ¿Por qué? Porque yo he visto lo que es una balsa, como si fuera un velero, ¿vale? Pero también he visto lo que es al fondo una luna, la luna, corazón, y mucha agua. Entonces, siento que a lo mejor de repente para muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser alguien del elemento agua, vamos a suponer cáncer, escorpio, piscis, elemento aire, por el velero, puede ser lo que es otro Libra, géminis y acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento, mi querido Libra, como que tú mucho recuerdas a él o a ella, o lo extrañas, o posiblemente puede ser que tú sientes todavía su energía. Es como que tú lo piensas, tú lo extrañas, esta persona también te piensa, te extraña, pero no sé qué pasa que vosotros no terminan de coincidir, no terminan de ponerse lo que es en contacto. Yo lo que he visto es como si la historia que estoy viendo con el palo de lluvia hubiera como una pared de cristal, una pared de cristal, cariño, que divide lo que es esa barza, ese velero, y al otro lado, corazón, veo mucho aire, mucho aire. Puede ser tu elemento, elemento aire Libra, que a lo mejor de repente me dice, Richard, nosotros no tenemos comunicación, contacto cero, las cosas no han fluido como yo esperaba, o puede ser que a lo mejor tú quieres contacto de esta persona, puede ser que esta persona está a lo que es en la distancia, o simplemente, cariño, está muy resentido o muy resentida contigo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor tú me dices, Richard, ¿por qué tiene que estar resentido conmigo? Si yo no he hecho nada, haz memoria, cariño, yo tampoco he hecho nada, yo tampoco he hecho nada, haz memoria, corazón, ¿vale? Es como, o a lo mejor de repente Libra, porque piensa, cariño, que ustedes a veces piensan mucho, demasiado, corazón, y puede ser que se han topado con una persona que quería una respuesta ya, o tú de repente pensabas que una persona iba a estar siempre detrás de ti, pero posiblemente las energías han cambiado, ¿vale? Entonces, siento que muchos de ustedes como que se están alejando más, más, más y más. Es importante la comunicación. Vamos a ver cómo están tus energías, cariño, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Libra, que Dios Universo me ayude. Esta carta, tenemos lo que es la carta del Siete de Espadas. Hay un resentimiento, Libra, hay un resentimiento, ya sea de repente por parte tuya, o quizás de repente por parte de ellos o de ellas, pero hay un resentimiento, corazón. O tú estás resentido con él o con ella, o ellos están resentidos contigo. La carta también del dos de copas. Posiblemente corazón también, algo salió lo que es a la luz, me dicen. Es como que, o esta persona descubrió que tú tenía lo que es una historia, o posiblemente esta persona entendió que tú no eras para él o para ella, o que tú de repente no estabas por la labor. Cuando te digo lo que es por la labor, puede ser que esta persona quería de repente que tú demuestres más. Puede ser que esta persona de repente, algo pasó que se sintió un poco decepcionado, decepcionada, ¿vale? Porque aquí ha habido como un conflicto, ¿ves? Un conflicto relacionado con los sentimientos. Algo que él o ella ha creído, cariño. Por eso que yo veo resentimientos aquí. Vamos a ver la carta también de la rueda. La carta también del ocho de espadas. Siento, mi querido Libra, que posiblemente me dice, Richard, yo tengo mi carácter, tú tienes tu carácter, cariño. Siento que a lo mejor tú me dices, Richard, yo creo que yo no he hecho nada. Y puede ser así, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Pero en algún momento, Libra, a pesar de tu orgullo, porque eso también se llama lo que es orgullo, es como que me dice, Richard, ¿tú crees que exista la oportunidad o algún día vosotros van a poder estar juntos otra vez, ya sea como amistad o como pareja? Vamos a ver. O que tú piensas, ¿vale? La carta del mundo, cariño. Yo lo que siento, Libra, al margen de lo que haya pasado entre vosotros dos, porque recuerda, Libra, que cada persona es un mundo. Cada persona, el tarot o yo, no podemos llegar tan profundamente a lo que es a tu vida. Yo solamente puedo ver lo que tú me permites ver, porque recuerda que todo es libre albedrío, Libra. Todo es libre albedrío. Siento, mi querido Libra, que a pesar que en estos momentos quizás las cosas parecen tan complicadas, parece que no va a haber lo que es una oportunidad entre vosotros, o la amistad o la relación no se va a recuperar, no va a ser así. Siento que vosotros, cariño, van a tener lo que es una oportunidad de encuentro, una oportunidad de hablar, una oportunidad de reconciliación. Pero esto va a tardar. Esto va a tardar. Richard, ¿cómo lo puedo acelerar? Pues, cariño, dile, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya está, cariño. No es necesario que te justifiques. No es necesario que yo, que sé, que pongas un testamento. Da el primer paso. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Te soñé. Ya está. Un pretexto. Te soñé. Y a ver cómo reacciona este chico o esta chica, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude para mi querido Libra. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés, Libra? Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Este chico o esta chica todavía siente algo por ti, corazón. Todavía siente algo, ¿vale? Recuerda que no todo tiene que ser amor, porque también puede ser sentimientos de familia, sentimientos de amigos. Todavía tiene buenos sentimientos hacia ti, mi querido Libra. Vamos a continuar. Te piensa. Pero está dolido, ¿ves? O está dolida. Aquí hay un sufrimiento, corazón. Está dolido, dolida o decepcionado por ti. No digo que tú tengas la culpa. Puede ser que ha habido lo que es un malentendido. Por eso es muy importante la comunicación. La carta del 6 de copas. Muchas veces estas personas también se han preguntado, ¿por qué no puedo olvidar a Libra? ¿Por qué siempre lo tengo lo que es en mi recuerdo? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente o de mi vida? Ahora, algunos piensan, no digo que todo sea brujería, pero aquí hay muchos conceptos. Escucha. Algunos de ellos, cariño, piensan de que vosotros tienen una conexión muy especial. Puede ser llamas gemelas, almas gemelas, relaciones kármicas, energías viejas. Otros, otros y otras piensan que a lo mejor de repente tú lo has hecho algún tipo de endulzamiento. Cariño, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Pero ellos, hay dos grupos aquí. Hay dos conceptos. Algunos son muy espirituales. Algunos dicen es por destino. Somos almas gemelas, llamas gemelas, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo, cariño, que piensa que tú has hecho algo para que esta persona no te pueda olvidar, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que esta persona también siempre está como pendiente de tu vida, cariño. Simplemente que puede ser que en estos momentos está ocupado, puede ser que en estos momentos quiera hacer lo que es un cambio en su energía. Pero esta persona siempre está pendiente de ti, mi querido Libra, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Pero qué rápido se va el tiempo, sinceramente. A ver, vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Tenemos lo que es la carta del rey de oros. La carta también de la sota de bastos. Y cierras con la carta del rey de espada. Vale, corazón. Si hay algo que me está gustando en esta lectura, te soy sincero, es que muchos de vosotros, mi querido Libra, trabajan mucho, se esfuerzan mucho, pero no tan solo para ti, sino también para una persona especial que pueden ser hijos o puede ser familia. O a lo mejor de repente, mi querido Libra, puede ser que tú eres un alma muy buena que te gusta ayudar a los demás. Entonces, yo siento, mi querido Libra, siento como que tú estás siempre pendiente de los demás, como que tú siempre te gusta compartir. Siento que los ángeles dicen, tus guías dicen, ¿cómo no le voy a ayudar a Libra? Siento, cariño, que en base a tus actos te va a llegar lo que es una oportunidad o simplemente te va a llegar lo que es más dinero. Y cierras con la carta del rey de espadas. Entonces, cariño, siento que todo lo que uno siembra al final cosecha. Mi querido Libra, te viene un regalo, te viene una sorpresa, pero es un regalo de parte de papá Dios. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver solteros y solteras. Solteros y solteras. Libra, Libra, Libra. Un momento, he confundido las cartas. Richard, no confunda las cartas. Tienes razón, cariño. Ya está. Vamos a ver solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Que se me va el tiempo, corazón. Que Dios Universo me ayude. 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 Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del cinco de espadas. Corazón, corazón, corazón. Solteros y solteras. No te compliques la vida, cariño. ¿Por qué te fijas siempre en hombres casados? ¿Qué eres? La usurpadora. Eres la usurpadora, el usurpador, cariño. Rubí. Eres Rubí la descarada. Es una descarada. Por ser la más hermosa. No tienes casi nada. Pero te gusta la vida cara, cariño. No te compliques la vida, ¿vale? La carta también del rey de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del carro. Muy bien. Solteros y solteras. Siento que muchos de vosotros posiblemente estás con una persona o te gusta una persona, pero esta persona puede ser que tenga dinero o esta persona tiene lo que es un compromiso. Siento que muchos de vosotros inclusive tranquilamente esta persona está lo que es en la distancia. Ten mucho cuidado con quién te relacionas porque no vaya a ser que a lo mejor de repente esta persona, como está lo que es en la distancia, te dice Libra, yo solamente estoy para ti, Libra. No hay otra mujer en mi vida. No hay otro hombre en mi vida. Y posiblemente, cariño, tiene lo que es una historia oculta. Entonces, corazón, es una rata de dos patas, mi querido Libra. No te compliques, ¿vale? Conoce más. Conoce más. No te comprometas. No es buen momento para compromiso, cariño. Porque ya te veo. Richard, me has dicho que me ama. Me va a dar la visa. Me va a dar la visa. No. Conócelo más. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude las características, corazón. ¿Cómo se me ha ido el tiempo? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente te llama la atención una persona que es muy creativa o muy creativa. Esta persona inclusive puede ser que tenga familia. Algunos no. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro también. Puede ser que inclusive existe lo que es una diferencia, ¿cómo te puedo decir? De nacionalidad, ¿vale? O puede ser que esta persona está fuera de tu entorno, fuera de tu país, cariño. Mira, la cartita. La carta de la sota de espada. Siento, mi querido Libra, que hay una persona de elemento aire que quiere decirte algo. O puede ser de repente de cualquier otro elemento. Una persona que tú siempre recuerdas. Esta persona puede ser delgado o delgada, con textura normal. Se viste de una manera muy occidental. Entonces, puede ser que está lo que es en un país o en una ciudad muy cosmopolita. Esta persona también siempre te lleva lo que es en su mente, en su recuerdo. A veces piensa por qué la comunicación entre vosotros dos se terminó. Elemento aire. Para muchos de vosotros posiblemente puede ser que están lidiando con una persona de elemento aire. Esta persona puede ser mayor de 40 años, delgado o delgada con textura normal. Vive en un lugar donde el frío es más extremo de donde tú vienes. Puede ser que tenga mayor de 40 años, cabello largo, cana. Algunos de ellos se recogen lo que es el cabello. Está un poco a la defensiva. ¿Por qué? Porque siento que hay una persona que siempre lo está comiendo la cabeza. En pocas palabras, alguien habla mal de ti, mi querido Libra. ¿Vale? Y posiblemente quiere resolver esto contigo. La carta de siete de copas. Hay una persona, cariño, que quiere de repente una oportunidad contigo. Elemento agua. Agua, me dice. ¿Vale? Puede ser cáncer, escorpio o piscis. Esta persona veo que es delgado o delgada o con textura normal. O vive cerca de la playa o el Mediterráneo. Cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Es una persona, cariño, que a lo mejor de repente vosotros habían coincidido en lo que es en los estudios, o en el trabajo, o en el proyecto, mi querido Libra. Bendiciones, cariño. No me alcanzó tiempo para cantar, ¿vale? Tu lectura había mucha información. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.